Y la verdad me pareció un poco presumido el señor Biden No, pero se veía el abuelito jococito Yo también, yo también, yo pensé que como todo abuelito cuando iba a salir de la Casa Blanca se iba a acercar y me iba a coger la mano y mira, y le dije un encarquete Ah, sí, en el oído, en el oído, le dicen los viejos a uno ¿Le dicen a su mamá? Sí, sí, ese abuelito, sí ese abuelito el Biden porque allá había una caja de galletas que lo fui a tapar y estaba harta de hilos ¡Ay, no! ¿Qué hizo apenas vio a Biden? ¿O apenas se vio a Biden? Sí, a ver Bueno, nos estrechamos la mano Ajá Saqué mi celular Sí Me tomé una selfie Ajá Y se la mandé a Duque Le dije, mira, usted no lo recibieron ¡Ay! Se la mandé a Duque, lo subió a los estados de WhatsApp De WhatsApp, sí Se la subí ahí y le escribí yo a Duque Yo ahí todo pillín Sí Le escribí, y yo no tuve que atajarlo en un baño ¡Uy! ¡Ay, no, no, no! Está muy pesado, doctor No, no, y cómo fue su recogida, doctor Cómo fue el recibiento del abuelito Biden allá, doctor Pues mira, desde que me tomé la foto con Rodolfo hace rato no estaba al lado de una abuelita No, pero está pero mordito, punzante, punzante, doctor Me recogieron en el aeropuerto que yo llegué en un vuelo a Satena cuando me bajé del avión Sí, me recogieron en un carro Dicen, dicen los periodistas que le dicen la bestia Ah, sí, la bestia negra Ah, sí, muy famosa, la bestia Sí, ajá Es cierto que ha tomado malas decisiones Biden, pero no le digan así No, 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 no Más le blanquito, blanquito, como un copito de nieve No, pero sí me recogieron en un carro Yo pensé que me iban a recoger en un helicóptero Ay, tan pinchado, doctor ¿Usted no le reclamó a nada al viejito? Pues sí, yo le dije, Biden My friends What? My friends Usted What's happened? Wow Ok O sea, ¿qué hora es? Le dije, my friends, what's happened? ¿Por qué no me recogiste en un helicóptero? ¿Por seguridad? Sí, por seguridad Digo que no, que los helicópteros los utilizaban únicamente en caso de emergencia Ah Ahí mismo cogí a Francia la llama y le dije, ¿sí escucho o no? Aprende, ¿no? Ay, no, 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 no ¿Sí escucho o no? Ay, no, no Sí escucho o no No, no, sí estuvo bueno, estuvo bueno, doctor, pero no exagere tanto Pero sí me pareció muy presumido porque empezó a decirme que Estados Unidos es mejor que Colombia No, 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 ahí sí toca que nos defienda, doctor, porque... Claro, no, sí, sí, no Claro, dijo, no, que es que aquí tenemos a Disney World Ay, 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 ay Yo le dije, yo en Colombia tenemos Mundo Aventura y Piscilago Sí, más bonito, sí Tiene que enviarle el salitre mágico a Disney World No, nada, ¿y qué más le dijo el viejo? También me dijo, no, que es que en Estados Unidos... De aquí es Will Smith Ah, bueno, sí Yo le dije, bueno, en Colombia tenemos a Pambele y pega a Maturo Estaba defendiéndonos bien, doctor, ¿pa' qué? Biden todo presumido que porque en Estados Unidos... Sí De Estados Unidos que es Thanos que quiso acabar con la mitad de la humanidad Eso es verdad Yo le dije, en Colombia tenemos a la CPS que va por buen camino ¿Qué le dijo? ¿Qué mensaje le dejó para Colombia el presidente Joe Biden, el viejito que mira por un lado y el público está en el otro? Pero a los oyentes de Tropicana Apenas me llegó a despedir El presidente Joe Biden Pero... Se me acercó y me dijo My friends People of the Colombian country Is the best people of the world And the best coffee in the universe Ahora sí estoy entendiendo ¿Y qué quiere decir ese mensaje, doctor Petro? Pues no sé, todavía no he encontrado quién me lo traduzca ¿Les puedo hacer una pregunta? A ver Es que ustedes no tienen más personajes para imitar o qué No, no le dicen a Giovanotti